El ancho, 20,3 metros de ancho, casi un beso en la sala, de ancho. La golea, General 120, la luz, que está prácticamente enfrente del otro puente, el vehículo de Julieta Silva. Vehículo que avance de las luces, hace para atrás cuando está Fortunato colgado, y ahí es donde cae Fortunato. Se retira el vehículo hasta que recorre 150 metros. Vuelve en un, sin ningún tipo de dificultad, en una zona más oscura. Dan las luces encendidas, las que funcionaban esa noche. Esa luminaria pública que obviamente no está hecha ni siquiera en forma de cono, sino lineal, sabemos que es mucho más amplia por la altura que tiene, y a 60 metros está García y un tibero. Viendo a 60 metros lo que pasa. El auto envite con las bordas delanteras, derechas, el cuerpo. Fíjense que está a 1,20 de la banquina. Lo envite, lo arrastra, le pasa completamente por arriba, pese a las dificultades del rodado, imprime nuevamente aceleración y se detiene recién cuando el tramito logra interponerse en el camino de Julieta Silva porque pensaba que se iba a escapar. Ahora bien, esta es la importancia de la cancha de hockey. En ese espacio es donde pasó todo el teatro de los hechos. Un tercio del ancho, un tercio del árbol. Ahora voy a ver entregar el hockey todas las noches, pero no podría haber actuado por ciudad, en 34.9 metros. ¡Gracias! ¡Gracias!